Intertextuales, entre performance y acciones latinoamericanas. Pasé del cuerpo del otro a mi cuerpo, de la fotografía a la performance art, cita la artista en una de sus entrevistas. En Brasil yo la vi elevando una paloma muerta, llenando una copa de cristal con su orina, insertando punzante crítica en el cuerpo muerto de un ave encontrada en la Rúa de Campinas. Ruth Vigueras Bravo, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Artes y Diseño, maestría en Artes Visuales con Orientación en Arte y Entorno, egresada de la Licenciatura en Artes Visuales. En su acción titulada De Ánima, la artista repitió la frase, ruega por ellos, ruega por ellos, ruega por ellos. Oración incesante dentro de uno de sus performance en Bogotá, Colombia, en la céntrica Plaza de Bolívar durante el 2013. Ruth genera espacios, choques y contundentes acentos visuales, tonos que hacen parte de su obra y que son prueba de sus procesos de educación formal. Gestos que aluden al sacrificio, al autosacrificio, al ser mujer, al ser artista en un territorio específico como lo es Latinoamérica. Vigueras Bravo, mexicana, con lo que ello conlleva, dialoga con su territorio, produciendo un doble recorrido. Ella va transitando por otras geografías, lugares como Argentina, Brasil y Colombia, sitios en los que la he visto accionar, llevando el cuerpo de la artista a confrontar sus procesos estéticos de carácter autoetnográfico con otros colectivos o artistas del performance. En esa otra territorialidad, su cuerpo genera registros visuales para producir un nuevo texto y desde luego proyectar rizomas, conexiones estético-políticas y filosóficas que van de la pregunta personal al entramado global. Lo anterior da cuentas de la obra de hoy, pues en eterno exilio, acción de tan solo un minuto y medio, se sienten tensiones residuales, testimonio de la visceralidad del cuerpo de su obra. En tan corto tiempo, el gesto también es testimonio eterno de ese momento, permitiéndome afirmar que en la obra de Ruth Vigueras Bravo, se percibe una fijación por transformar su cuerpo, sacrificarlo, haciéndolo un cuerpo colectivo que no puede ser contenido. Un cuerpo que busca fugarse por la performance art para seguir poniendo la sangre en el tintero y, a través de la pluma, señalar el exilio que todos vivimos en la actualidad. Ruth Vigueras Bravo, por Milton Afanador Alvarado, Colombia 2020. Hola a todos, somos el colectivo o dúo El Sapo y La Paloma y hoy nos encontramos aquí para conversar y contarles un poco sobre este proyecto, sobre esta ruta, sobre estas intertextualidades que hemos venido generando durante este espacio. Mi nombre es Milton Afanador y me encuentro en Bucaramanga, Colombia. Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola Milton, es un gusto compartir nuevamente este proceso de intertextualidad y pues transfronterizo, porque ya lleva, llevamos desde el 2020 trabajando vía virtual con diversos artistas de diversos países latinoamericanos. Yo soy Ruth Vigueras y estamos desde Ciudad de México y desde la bella Bucaramanga, transmitiendo para el Festival Internacional de Perfo Choroní en Venezuela, coordinado por Pedro Pez y Narvis Bracamonte. No sé si guste presentarnos, Milton, lo que es el dúo del Sapo y La Paloma, que bueno, está conformado por su servidora, Ruth Vigueras Bravo, artista visual mexicana, y Milton Afanador Alvarado, artista visual colombiano, desde Bucaramanga. Claro que sí, para nosotros es un placer estar con ustedes y contarles un poco sobre nuestro proyecto, este proyecto que también es de ustedes y de todos los artistas latinoamericanos, centroamericanos y también de otros territorios que se han venido uniendo a este proyecto para conversar sobre y a través de las intertextualidades, pero creo que nos tocaría un poco contarles primero cómo nace nuestro dúo, cómo nacemos como proyecto, y segundo pues obviamente qué es una intertextualidad. Para nosotros es fundamental la red de afectos, por eso no nos percibimos de otra manera, como esta posibilidad de ir construyendo desde la afectividad, conocimiento y reflexiones desde el cuerpo y en la performance art. Ruth, contémosles un poco cómo nace nuestro dúo. Claro, Milton, a mí me gustaría que compartieras esa anécdota bella del porqué el sapo y la paloma, y bueno, yo les voy a compartir que pues el dúo nace en un festival internacional de performance también en Brasil, coordinado y curado por la maestra Cecilia Stellini en Campinas, y bueno, ahí nos encontramos Milton y yo, fuimos artistas invitados de un festival pues bastante grande que me parece que duró como 15, 20 días, fueron más de 40 artistas, entre ellos hubo muchos internacionales, y bueno, ahí tuve el gusto de conocer a Milton, de compartir, y pues fue un, como lo dice en nuestro statement del dúo, fue amor a primera vista, nos fue muy bonito conocerlo, compartir los procesos creativos, artísticos, colaborar por ahí, nos colaboramos con fotos, nos apoyamos en la producción que cada uno tuvo, y bueno, al compartir pues encontramos muchas cosas en común, estuvimos en complicidad en dúo y con otros artistas, y bueno, desde ahí, desde el 2016 quedamos en contacto, y bueno, tuvimos la fortuna de volvernos a encontrar en 2017, donde tuve yo la oportunidad de participar, al igual que Milton, de Acciones al Margen, otro festival de performance en Bucaramanga, coordinado y curado por Jeritna Yamile Mendoza Manrique, y bueno, ahí yo pude participar con performance, y di un taller, también Milton me parece que di un taller en esa edición, participó con performance, al igual que en Brasil compartimos, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de todo ese año, del 2016 al 2017, que estuvimos en comunicación, y pensando de realizar un proyecto, ahí fue donde se consolida el dúo, no como tal, pero sí donde empezamos a trabajar este proyecto de intertextuales, y a intercambiar, pues, información, materiales y puntos de vista sobre la performance, y fue a partir de una pieza que hicimos, que se llamó Cómo elevar un corazón. Me gustaría que Milton nos compartiera la anécdota de Brasil, del por qué, el nombre del dúo Zapu y la Palombra, y de cómo aconteció la pieza, de cómo elevar un corazón, me gustaría que lo compartieras, su merced para el público de aquí, de Perfo Choroni. Claro que sí. Estos ejercicios autoetnográficos me parecen súper importantes, porque dejan un registro contextual histórico de estos procesos migrados y que están en el cuerpo. Yo creo que los festivales y los festivales internacionales, y los festivales como el de ustedes, son fundamentales para el arte de acción. Para nosotros, los artistas, interesados en poner el cuerpo, porque al conocernos, nos damos la oportunidad de generar roces, no solamente conceptuales, sino también estéticos. Resulta que con Ruth tenemos muchas cosas en común, no solo ser latinoamericanos, sino solamente tener el cuerpo como parte de nuestro cuerpo de obra, si se puede decir, aunque sea redundante. Resulta que nosotros, este contacto, o este primer contacto en Brasil, nos permite empezar a reflexionar. Y un día en estas reflexiones, en estos tránsitos, dentro de estos grandes espacios brasileños, estuvimos en una librería. Y en esa librería encontramos como una imagen, en una vitrina, de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Y entonces, quedamos proyectados directamente a la imagen, y teníamos casi las mismas proporciones corporales y en estatura, en el caso de Ruth, pues, de Frida Kahlo, y en el caso mío de Diego Rivera, en cuanto a altura y ancho. Entonces, nos pareció muy gracioso, y dijimos, si algún día creamos un colectivo, un proyecto artístico, lo vamos a llamar, pues, el dúo El Sapo y La Paloma, por esta metáfora poética de, pues, el trabajo de estos dos artistas mexicanos. Entonces, creo que fue así. Y hay otra cosa interesante que me gusta mencionar, y es que Ruth, además de ser performer, y de trabajar en muchas áreas de las artes, de la investigación, de la curaduría, también es fotógrafa, y tenemos eso en común. Entonces, eso nos unió aún más, porque nos dimos cuenta que es importante para un artista de la performance tener registros de sus procesos estéticos. Y quizás eso nos unió más, porque cuando ella hacía o presentaba sus acciones, yo hacía sus registros fotográficos, y ella hacía lo mismo conmigo. Entonces, empezamos a unir esto en una suerte de laboratorio, y cuando Ruth tiene la oportunidad de venir aquí a Bucaramanga, al Festival Internacional Acciones al Margen, como dice ella, dirigido por Nerit Yamile Manrique, decidimos hacer un laboratorio. Un laboratorio que es nuestro primer ejercicio. Íbamos a una ciudad, a un pueblo colonial muy cercano, y empezamos a generar estas acciones donde estábamos. Dentro de la acción, haciendo registro, pero también pidiéndole a la gente que transitaba que nos hiciera un registro. Y empezar a, no solamente a generar acciones, a registrar acciones, a pensar acciones, a verbalizar acciones, sino a reflexionar textualmente sobre esta acción. Y entonces, se convierte en un laboratorio interesante. Este ejercicio se publica, se muestra, lo reflexionamos, pero casi un año después, empezamos, ¿y qué pasa si invitamos a otros artistas a que conozcan el trabajo o que ya hayan trabajado con ese otro artista y que empiecen a generar este tipo de tránsitos, este tipo de intertextualidades que las mencionamos o que así las denominamos para empezar a generar este proyecto y que estamos socializando con ustedes el día de hoy? Y ahí me gustaría destacar lo siguiente, Milton, que, pues bueno, esto fue hacia 2017, que justo como menciona Milton, comenzamos a hacer nuestro primer laboratorio y como conjuntar todo lo que habíamos dialogado en 2016. Ahí, como dice Milton, transcurrió un año. Como bien lo dijo, tenemos, además de ser artistas de la performance, de trabajar como nuestro soporte, nuestro cuerpo, pues Milton tiene una especialidad que me gustaría recalcarlo, una especialidad en tratamientos pictóricos y digitales por la universidad en Buenos Aires. Una, la universidad allá en Buenos Aires hizo un diplomado, también ha ganado distintas becas y pues algo que nos une es la fotografía, los procesos de investigación que tenemos, que son similares, esa línea de investigación, el interés por la escritura, por escribir desde lo teórico, desde lo histórico, desde lo anecdótico y bueno, también ahora Milton, pues está próximo a ser magíster y está combinando también estos procesos de investigación en la maestría que está realizando. Y bueno, cuando hicimos este ejercicio, yo en ese momento estaba realizando un magíster donde mi proceso de investigación viene de un proceso autoetnográfico con acciones de side specific y bueno, mi tesis de maestría consistió en ahondar en otros soportes para la documentación, cosa que conjuntamos y llevamos a la par en esa ocasión con el primer ejercicio, también por los intereses de Milton y reflexionamos sobre el registro. Algo que fue súper interesante fue reflexionar sobre los registros de la performance y dar cabida al otro y cuando dimos cabida al otro dábamos la cámara al tracente para que registrara la acción y reflexionábamos sobre esos procesos de registro. Y bueno, acabó el festival, se publicó, se socializó la pieza que realizamos Milton y yo, pero quedamos como en diálogo y con esa inquietud de invitar a otros artistas y ver, empezamos como a dialogar quién trabajaba también con la escritura y con la acción que combinar estos procesos y bueno, seguimos dialogando por diversas circunstancias, no podíamos concretarlo y fue hasta 2020 en plena situación global pandémica, tuvimos el tiempo para dialogar y hacer una curaduría de artistas que consideramos que tienen una similitud en estos procesos de la escritura. Entonces, se incluyen artistas que escriben desde lo anecdótico, desde lo poético, desde lo histórico, desde lo teórico y desde este cruce de lenguajes entre teórico, histórico, poético. Entonces, pues fue muy interesante el proceso que se dio y bueno, comenzamos con a invitar a artistas a trabajar en dúo y replicar el proceso que hicimos Milton y yo, pero desde la virtualidad y bueno, más que un este, más que un proyecto es, más que un festival o una sociabilización o una muestra es un proyecto pensado a largo plazo en distintas facetas que hasta el día de hoy se ha mostrado virtualmente y pues bueno, nos complace en hablar de estos procesos bajo el tema curatorial de el, ya el 17, la 17 edición del Festival Internacional de Performance en Choroní que es auspiciado por el Centro de Arte y Comunicación Taragua y donde el eje temático es borrar fronteras, fronteras entre arte y vida que justamente el eje curatorial habla de el mundo desbordante y lo que se trata de borrar fronteras, ¿no? A través de objetos, colores, sonidos, gustos, espacios públicos, cuerpos y bueno, todos estos conceptos que logran borrar fronteras y que justo este proyecto borra esas fronteras al unir desde lo textual, desde lo cartográfico, desde también donde se une esta riqueza de los acentos latinoamericanos al narrar los textos y presentar una acción de todos los artistas participantes que pues me gustaría que Milton conversara más sobre sobre este proyecto y sobre cómo rompemos fronteras. Milton, ¿qué nos puedes decir? Claro que sí. Pues yo pienso que este festival es un espacio ideal para socializar parte del proceso y del proyecto que hemos venido realizando porque como bien lo dice Ruth es un ejercicio, es un proceso, es un trabajo en proceso en el cual nosotros hicimos el pilotaje, construimos como unas pautas que obviamente algunos artistas han roto y que han transformado y que han acomodado porque al ser un proyecto vivo las reglas y los espacios y las necesidades de comunicar también le han dado giros al proyecto. Entonces tuvimos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de trabajar con artistas de México, de Brasil, también hemos estado trabajando con personas de Venezuela, hemos tenido la oportunidad de trabajar y quizás esos artistas con los que hemos venido trabajando son artistas que o bien conoce Ruth o bien conozco yo y que hemos tenido la oportunidad de ir generando una gran familia de la performance en Latinoamérica. Entonces, ya que hemos compartido espacios físicos, también quisimos invitarlos a compartir espacios virtuales y a reflexionar sobre el trabajo del otro. Entonces, ustedes no solamente encuentran un video, sino también encuentran un texto y una voz en off que va narrando o va contando desde lo experiencial o desde lo técnico cómo es la obra del otro. En este momento vamos a compartir pantalla con ustedes para mostrarles nuestra página de YouTube que es donde hemos venido subiendo estos proyectos y donde los hemos estado compartiendo. Entonces, si todos, todas y todos ustedes desean y tienen la oportunidad, los invitamos a que exploren nuestra página de YouTube donde van a encontrar las intertextualidades que se han realizado hasta este momento o hasta la fecha. Y entonces, estas intertextualidades que son maravillosas nos permiten contarle al mundo que la performance en Latinoamérica es rica y que tiene puntos de encuentro que somos una red de afectos y que somos una familia del arte. Entonces, si ustedes ven en este momento la mayoría de los videos duran entre 3 y aproximadamente 5 minutos. Son un video en el que se genera una performance, una acción performativa de un artista latinoamericano reflexionada por otro que se puede encontrar cerca de su territorio o lejos pero que reflexiona desde sus posibilidades desde lo experiencial y desde su construcción teórica. Entonces, es muy interesante y ustedes en cada uno de estos videos van a encontrar como un análisis del CV pero también van a encontrar unas reflexiones particulares. Creo que ya estoy redundando un poco pero es parte de la emoción y de esta costumbre pedagógica de reiterar en las ideas. ¿Fui más o menos claro, Ruth, o debemos retomar o guiar o un poco me dispersé como siempre? No, Milton, para nada. Fui muy claro como además de Milton ser artista pues es docente y suele ser muy explicativo muy didáctico lo cual enriquece mucho a este proceso curatorial. Bueno, como lo dijo Milton además de hacer un proceso curatorial hacer un listado de artistas que trabajaran que escribieran y que combinaran procesos con la escritura bueno, nuestro principal eje fue pues esta red de afectos que si bien nos conocemos entre todos hemos compartido en festivales en estancias en residencias de artista de producción de investigación en trabajo en proyectos de trabajo colectivos o en dúos también y bueno además de eso nuestro principal cometido es generar una red de afectos ¿no? de ser este camarada amigues generar este afecto ¿no? porque hemos compartido y también lo que trabajamos fue escoger a gente que en algún momento haya compartido o que esté trabajando en dúo con diferentes proyectos fuera del de nosotros y bueno ahí hubo dos excepciones como en toda muestra que fue intencional y bueno las excepciones fue poner a a esta Elina Chauvet de México que su proceso artístico se conoce más por la instalación de zapatos rojos que por su trabajo de performance además de ser un artista ya con una trayectoria internacional consolidada contrapusimos su trabajo que fue social y político con el de Frank Freddy Trejo de Venezuela que su proceso tiene es un artista joven emergente y su proceso tiene que ver más con esta cuestión de la tierra de la tierra de lo ritual de la religión de María Leónza muy de Venezuela entonces contrapusimos a esos dúos que no se conocen que nunca han trabajado la diferencia de edades el trabajo antípoda de los elementos de los conceptos pero que el resultado pues fue fue maravilloso y bueno también este la otra excepción que hicimos fue en el trabajo de también de artistas venezolanos de Narvis Bracamonte y de esta Carmen Ludén que a un principio fue nuestro primer dúo Carmen Ludén con Ender Rodríguez de Venezuela donde trabajaron su maternidad y paternidad donde ahí colaboran sus hijos además que ese proceso de intertextualidad trabajaron su trabajo y su proceso fue muy interesante porque se reunían en la casa de Carmen transmitían sus procesos de cada uno dialogaban sobre el texto que se iba a escribir y bueno a la pieza se ven los hijos trabajando en el caso especial de Carmen que también ahí rompimos con el eje curatorial a los dos años ponerla a trabajar con esta Narvis Bracamonte y donde ella le da continuidad a la pieza y el niño que se ve súper pequeñito y el trabajo que realiza con Narvis ya se ve el proceso de crecimiento de su hijo entonces ahí es muy interesante y también otra excepción que hicimos fue con Graciela con Wagner y con Jochi Muñoz de República Dominicana Graciela de Argentina y Wagner de Brasil ahí es por el proceso de Graciela que trabaja piezas duracionales y sus textos suelen ser muy largos ahí por eso consideramos como dividir y ya no fue un dúo fue un trío ahí entonces resultó un proceso súper interesante sobre todo por los textos tan largos de Graciela como lo dijo Milton nuestro eje curatorial pues marcaba ciertas normas como de un minuto a tres pero pues hubo sus excepciones en los trabajos tanto en dúo como en tiempos que bueno tuvimos esos tres pero que hasta el día de hoy tenemos ya 11 videos en dúo desde el 2020 hasta el 2022 y ahora iniciando un nuevo ciclo para realizar muestras tanto virtuales como presenciales y bueno la idea también es hacer un libro o un catálogo sobre todo este proceso y bueno que siga intertextuales y que de otras formas y bueno los artistas participantes que mostró Milton fue por ahí el trabajo de Fausto Gracia de México con el de Argentina tenemos también un trabajo muy bello de Oscar Gavilán de Chile y José Roberto Sechi de Brasil donde el trabajo de Sechi de Brasil es más poético y ahí combina la poesía con la narrativa que nos gustaría que vieran ese video y bueno tenemos también el video que mostró de Narvis y de Carmen Ludén este Milton tenemos artistas colombianos donde trabajan también estas cuestiones de género donde se abordan desde República Dominicana ya dije de Argentina de México de Brasil y próximamente tendremos también una invitada francesa pero que radicó muchos años en Latinoamérica que pues tiene más cuestiones latinas con un trabajo de un artista de Colombia que próximamente se lanzarán otros dúos para concluir el proyecto y que se muestre como había yo dicho de forma presencial y virtual que siga siendo este ahí vemos el trabajo de Jochi Muñoz de República Dominicana y bueno Milton no sé si quieras decir algo más de este proceso que lleva ya dos años y que va por más años intertextuales no se acaba al contrario se va se va renovando y se va ampliando y se sigue investigando bueno y también yo creo que una de las políticas de nosotros es que el truco es que no hay truco casi siempre ustedes van a ver nuestros videos con muy poca edición muy respetuosos de los procesos de los artistas obviamente al confiarnos el artista o los artistas o les artistas su trabajo nosotros nos hemos dado libertades obviamente poner una la introducción hacer los acotes de audio hacer ciertas ediciones pero hemos procurado respetar siempre el trabajo de las de los artistas y hemos procurado que se socialice después en los tiempos en los tiempos acordados este es un trabajo de larga duración digamos que nuestro ejercicio no es un ejercicio que busque terminar en un año en dos años bien como lo dice Ruth ya hicimos esta primera parte que eran los procesos de los dúos hemos estado trabajando sobre los textos y las biografías de los artistas que han sido publicadas también con los con los videos y a futuro se va a realizar un una exposición esperamos que este año aún no les damos fechas concretas ni espacios pero seguramente por nuestras redes sociales ustedes las van a encontrar queremos hacer una exposición en Bucaramanga acá en Colombia y Ruth también desea y está gestionando la posibilidad de generar una muestra en Ciudad de México son proyectos son sueños son ideas son nuestros ideales el ideal de contarle al mundo que el arte de acción reflexiona desde el cuerpo pero también genera esas transformaciones del espacio y desde la virtualidad diluyendo un poco los límites de las fronteras que a veces pues digamos que el heteropatriarcado y un poco el discurso de poder las marcas pero gracias a este trabajo que hemos venido realizando y a la red de afectos con los cuerpos y con nuestros cuerpes las hemos venido borrando sí así es y bueno también ha sido muy enriquecedor compartir con los artistas invitados a este proyecto y que en constante estamos en constante relación Milton y yo intercambiando materiales de investigación platicando de cómo va dando forma este proyecto que bueno como mencioné a un principio se formó en plena pandemia este proyecto y pues bueno tuvo sus altos sus bajos por eso lo planificamos a largo plazo por eso también tenemos esta permeabilidad con los procesos artísticos con la recepción del trabajo porque sabemos que a partir de esa situación pues los tiempos cambiaron hubo por ejemplo que artistas nos cancelaron lamentablemente por situaciones personales económicas de salud algunos artistas tuvieron altos y bajos tuvieron pérdidas algunos se enfermaron e incluso también Milton y yo tuvimos pérdidas de gente querida que pues eso también implicó esta cuestión de de dar el tiempo ¿no? a esos procesos también de luto las ocupaciones del día a día pero que a pesar de todo ello siempre hemos estado en contacto y hemos dado visibilidad ya en dos años a este proyecto presentándolo en otros espacios como el festival de cine perfo coordinado por Graciela Ovejero Postijo que hace poco en diciembre tuvimos la oportunidad de dar una charla un conversatorio sobre nuestro proceso de intertextualidad también nos nos invitó por ahí en el 2021 Nayrit Yamile al festival de acciones al margen donde también dimos nuestra primera charla y bueno aquí justo este texto habla sobre fronteras como ahora es el eje temático de de Perfo Choroni aquí aquí trabajamos un texto en el 2021 para una revista internacional transfronteriza donde ahí nos invitó un profesor de Brasil que coordina esta esta revista transfronteriza llamada este así boletín transfronterizo que cada me parece cada bimestre sale sale con estas temáticas no esta fue la edición 9 de agosto del 2021 ahí Milton y yo contamos un poco sobre este proceso intertextual sobre esta anécdota de cómo nos conocimos cómo nace y contextualizamos el proyecto y a partir de esa contextualización también ponemos parte de la teoría que respalda a intertextuales y bueno aquí está compartiendo Milton en pantalla les vamos a a dejar los links para por si gustan leer y por si gustan seguir explorando el proceso de intertextuales con los videos que son 11 y que bueno este año próximamente lanzaremos más videos para concluir como dijo Milton con una bueno no concluir otro proceso que dé que dé cabida a otro proceso de intertextuales que esperamos y deseamos es un sueño y estamos trabajando para ello para un libro claro que sí y que ese libro de más libros y de más textos con con todos y todas todas las artistas que que participan de aquí y que nos dé la posibilidad de encontrarnos por ejemplo yo muero de ganas por conocer a muchos de los artistas que no he tenido la oportunidad de 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 vincularme personalmente solo por redes sociales hay muchos de ellos que me encantaría conocer en persona y obviamente con los que conozco en persona reencontrarnos y tener la oportunidad de conversar de charlar sobre el proyecto entonces ya finalizando este proceso y este diálogo les queremos invitar a que conozcan el proyecto intertextuales del dúo el sapo y la paloma en nuestras redes sociales en youtube van a encontrar todos los videos publicados a la fecha y también en instagram van a encontrar fragmentos imágenes y las biografías o las bios o cv de los artistas que han estado participando en este maravilloso proyecto queremos agradecerles por abrirnos el espacio de diálogo por invitarnos a contarles qué es intertextuales y cómo se aproxima o se puede llegar a afiliar con estas transfronterizas posibilidades de ver el cuerpo del arte de acción y para nosotros es un placer esperamos que nos sigan invitando porque queremos seguirles contando sobre nuestros proyectos y nuestros sueños en el arte de acción muchas gracias a a a todos todas todas los que nos ven y sobre todo un agradecimiento especial a Narvis Bracamontes por confiar en este proyecto por hacernos el favor de participar y donar un video inédito que fue un homenaje a a su padre que falleció entonces este ese video que se muestra en intertextuales es un homenaje a su padre fallecido en lo cual agradecemos la confianza de pues de entregar ese material para intertextuales y agradecidos también por la invitación a participar de esta 17 edición de Perfochoroní en Venezuela y bueno está abierto el proyecto intertextuales para seguir sociabilizando en otros festivales en otros encuentros o participar de de charlas y conversas con otros artistas y seguir generando estas intertextualidades y rompiendo fronteras y generando puentes de creación muchas gracias un abrazo y un beso para todos gracias Milton besos conocer la obra de Milton afanador es presenciar diversos procesos artísticos lúdicos y de interacción por medio de un accionar estético de una poesía visual de una constante performatividad entendida como una exploración a través de la plástica de los medios audiovisuales de la performance de la docencia y de la gestión cultural en colectivo formas y herramientas que permiten al cuerpo del artista establecer relaciones con el contexto histórico social político conceptual y de esta manera coexistir en relación entre cuerpo herramienta cuerpo espacio cuerpo gesto cuerpo objeto cuerpo pictórico cuerpo tiempo cuerpo cotidiano cuerpo social cuerpo otro y cuerpo propio una corporalidad en movimiento en relación con el espacio que lo rodea al hacer del ejercicio pedagógico una extensión artística la docencia como emisor permanente para generar producciones con interacción en la sociedad y su contexto parafraseando a Milton la docencia es como un emisor puesto que los jóvenes son receptores quienes como esponjas absorben imágenes la colectividad y socialización se hacen presentes al romper el espacio liminal y generar un arte para ver para pensar para tocar para sentir el cuerpo ahora es un constituyente perceptivo al mundo como lo afirma Marlo Ponti el cuerpo es una condición permanente de la existencia del artista una condición que deja entrever su cultura su identidad sus tradiciones y la idiosincrasia colombiana en el devenir del arte contemporáneo del municipio de Bucaramanga los procesos artísticos de Milton Afanador producen en los presentes una sociabilidad e interacción como menciona Nicolas Bouguera en su libro Estética Relacional donde asevera que el arte está hecho de la misma materia que los intercambios sociales ocupa un lugar particular en la producción colectiva en esa productividad colectiva se privilegian las experiencias al romper la barrera con el público para volverlo creador a través de la vinculación comunitaria o del tracente que al caminar de manera azarosa se fusiona con la intención de la obra del artista su cuerpo genera un espacio para compartir y vivir el arte pero se puede vivir el arte con tan solo un gesto en tan solo un minuto con un minuto en tiempo fugaz el cuerpo de Milton Afanador y su obra titulada Acción en Diálogo gesto para entender desde el arte acción lo efímero de un momento permite ordenar los sucesos en secuencias repetitivas que transmiten angustia dolor incertidumbre agonía y desesperanza reflejada en la sociedad actual el diálogo que abre esta pieza cuestiona el entendimiento desde una perspectiva estética sobre la fugacidad de la vida y el arte encapsulada en un tiempo pasado por medio de un registro documentado que da cuenta de un presente con una herida de un vacío que deja la huella de un rastro que no tiene retorno Milton como buen maestro en bellas artes y especialista en medios y tecnologías para la producción pictórica con tan solo un gesto en un minuto logra vincular al espectador con subjetividades autónomas en donde se disloca el tiempo para convertirse en un segundo en un minuto en una hora o en una eternidad por Ruth Vigueras Bravo para el proyecto Intertextuales entre Performance Acciones y Textos Latinoamericanos 2020